¿Sientes estar en un ciclo de estrés y descontento? ¿Anhelas paz, amor y abundancia en tu vida? Las afirmaciones positivas Yo soy, de Connie Méndez, te ayudarán a reprogramar tu mente, liberarte de la negatividad y atraer experiencias positivas. Escúchalas para transformar tu realidad, alcanzar tus sueños y vivir una vida plena y satisfactoria. Yo soy la abundancia infinita que fluye en mi vida. Yo soy salud perfecta y bienestar absoluto. Yo soy la paz interior que me guía y me sostiene. Yo soy amor incondicional y compasión infinita. Yo soy la sabiduría divina que me ilumina y me orienta. Yo soy la fuerza y la valentía en cada momento. Yo soy la prosperidad que se manifiesta en todas mis acciones. Yo soy el éxito en cada uno de mis proyectos. Yo soy la gratitud que abre todas las puertas. Yo soy la armonía en todas mis relaciones. Yo soy la alegría que irradia desde mi ser. Yo soy la luz divina que ilumina mi camino. Yo soy la confianza y la seguridad en cada paso que doy. Yo soy la creatividad que fluye libremente en mí. Yo soy la claridad mental y la concentración en mis objetivos. Yo soy la renovación constante y el crecimiento espiritual. Yo soy la serenidad en medio de cualquier situación. Yo soy la fe inquebrantable en el bien que me rodea. Yo soy la determinación y la persistencia en todo lo que emprendo. Yo soy la apertura a nuevas oportunidades y bendiciones. Yo soy la manifestación del amor divino en acción. Yo soy la tranquilidad que envuelve mi ser y mi entorno. Yo soy la luz del conocimiento que disipa toda oscuridad. Yo soy la fe en el poder ilimitado dentro de mí. Yo soy la energía vital que me revitaliza cada día. Yo soy la compasión que transforma mi mundo. Yo soy el canal de la abundancia universal. Yo soy la comprensión que me une a los demás. Yo soy la fortaleza que supera todos los obstáculos. Yo soy la alegría que se refleja en cada momento de mi vida. Yo soy la pureza de pensamiento y de intención. Yo soy la voz de la verdad y la justicia. Yo soy la plenitud en cada aspecto de mi vida. Yo soy la paciencia que me permite crecer y florecer. Yo soy la confianza en el proceso de la vida. Yo soy la inteligencia divina que me guía en cada decisión. Yo soy la serenidad que trae soluciones perfectas. Yo soy el amor propio y la autoaceptación. Yo soy el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Yo soy la alegría que inunda mi ser y mi entorno. Yo soy la inspiración divina en cada pensamiento. Yo soy la transformación positiva en mi vida. Yo soy la generosidad que fluye desde mi corazón. Yo soy la protección divina que me rodea. Yo soy la belleza en todo lo que veo y hago. Yo soy el amor universal que une a todos. Yo soy la intuición clara y precisa. Yo soy la paz en cada respiración. Yo soy la prosperidad en cada área de mi vida. Yo soy la iluminación que disuelve toda duda. Yo soy el agradecimiento en cada experiencia. Yo soy la creatividad que se expresa libremente. Yo soy la felicidad en cada momento presente. Yo soy la valentía para enfrentar cualquier desafío. Yo soy la bondad que irradia hacia todos. Yo soy la claridad en mis propósitos y metas. Yo soy el bienestar total en cuerpo, mente y espíritu. Yo soy la expansión continua de mi conciencia. Yo soy la armonía perfecta en mi vida. Yo soy la luz divina que guía mi camino. Yo soy la serenidad que calma mi mente y mi espíritu. Yo soy la abundancia que se manifiesta en todas mis experiencias. Yo soy la fuerza interior que me impulsa hacia adelante. Yo soy el equilibrio perfecto en todas mis emociones. Yo soy la confianza que disuelve todo miedo. Yo soy la sabiduría ancestral que fluye en mi ser. Yo soy la gratitud que transforma mi realidad. Yo soy la presencia divina en cada acción que realizo. Yo soy la esperanza que renueva mi vida. Yo soy la compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Yo soy el éxito en todo lo que emprendo. Yo soy la paz profunda que reside en mi corazón. Yo soy la energía positiva que atrae bendiciones. Yo soy el bienestar que nutre mi cuerpo y mi alma. Yo soy la claridad que disipa toda confusión. Yo soy el amor propio que me fortalece cada día. Yo soy la felicidad que nace de mi interior. Yo soy la libertad de ser auténtico en cada momento. Yo soy el poder creativo que transforma mi vida. Yo soy la expresión perfecta del amor divino. Yo soy la alegría que llena cada célula de mi cuerpo. Yo soy la paz interior que trasciende toda circunstancia. Yo soy la prosperidad ilimitada en todos los aspectos de mi vida. Yo soy la confianza en mi capacidad para crear mi realidad. Yo soy la luz que ilumina el camino de los demás. Yo soy la armonía que fluye en todas mis relaciones. Yo soy la gratitud que abre las puertas a más bendiciones. Yo soy la salud radiante que brilla desde mi interior. Yo soy la fuerza que me impulsa a superar cualquier desafío. Yo soy la claridad mental que guía mis decisiones. Yo soy la inspiración que motiva a quienes me rodean. Yo soy la abundancia que se manifiesta en cada área de mi vida. Yo soy la belleza que veo en el mundo y en mí mismo. Yo soy la transformación positiva en cada momento. Yo soy la serenidad que me permite estar en el presente. Yo soy la sabiduría divina que me guía siempre. Yo soy la compasión que une y sana. Yo soy la creatividad que se expresa libremente en mi vida. Yo soy la luz del amor y la paz que el mundo necesita. Yo soy la abundancia infinita que fluye en mi vida. Yo soy la paz interior que me guía y me sostiene. Yo soy la paz interior que me guía y me sostiene. Yo soy la sabiduría divina que me ilumina y me orienta. Yo soy la fuerza y la valentía en cada momento. Yo soy la prosperidad que se manifiesta en todas mis acciones. Yo soy el éxito en cada uno de mis proyectos. Yo soy la gratitud que abre todas las puertas. Yo soy la armonía en todas mis relaciones. Yo soy la alegría que irradia desde mi ser. Yo soy la luz divina que ilumina mi camino. Yo soy la confianza y la seguridad en cada paso que doy. Yo soy la creatividad que fluye libremente en mí. Yo soy la claridad mental y la concentración en mis objetivos. Yo soy la renovación constante y el crecimiento espiritual. Yo soy la serenidad en medio de cualquier situación. Yo soy la fe inquebrantable en el bien que me rodea. Yo soy la determinación y la persistencia en todo lo que emprendo. Yo soy la apertura a nuevas oportunidades y bendiciones. Yo soy la manifestación del amor divino en acción. Yo soy la tranquilidad que envuelve mi ser y mi entorno. Yo soy la luz del conocimiento que disipa toda oscuridad. Yo soy la fe en el poder ilimitado dentro de mí. Yo soy la energía vital que me revitaliza cada día. Yo soy la compasión que transforma mi mundo. Yo soy el canal de la abundancia universal. Yo soy la comprensión que me une a los demás. Yo soy la fortaleza que supera todos los obstáculos. Yo soy la alegría que se refleja en cada momento de mi vida. Yo soy la pureza de pensamiento y de intención. Yo soy la voz de la verdad y la justicia. Yo soy la plenitud en cada aspecto de mi vida. Yo soy la paciencia que me permite crecer y florecer. Yo soy la confianza en el proceso de la vida. Yo soy la inteligencia divina que me guía en cada decisión. Yo soy la serenidad que trae soluciones perfectas. Yo soy el amor propio y la autoaceptación. Yo soy el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Yo soy la alegría que inunda mi ser y mi entorno. Yo soy la inspiración divina en cada pensamiento. Yo soy la transformación positiva en mi vida. Yo soy la generosidad que fluye desde mi corazón. Yo soy la protección divina que me rodea. Yo soy la belleza en todo lo que veo y hago. Yo soy el amor universal que une a todos. Yo soy la intuición clara y precisa. Yo soy la paz en cada respiración. Yo soy la prosperidad en cada área de mi vida. Yo soy la iluminación que disuelve toda duda. Yo soy el agradecimiento en cada experiencia. Yo soy la creatividad que se expresa libremente. Yo soy la felicidad en cada momento presente. Yo soy la valentía para enfrentar cualquier desafío. Yo soy la bondad que irradia hacia todos. Yo soy la claridad en mis propósitos y metas. Yo soy el bienestar total en cuerpo, mente y espíritu. Yo soy el bienestar total en cada día. Yo soy la expansión continua de mi conciencia. Yo soy la armonía perfecta en mi vida. Yo soy la luz divina que guía mi camino. Yo soy la serenidad que calma mi mente y mi espíritu. Yo soy la abundancia que se manifiesta en todas mis experiencias. Yo soy la fuerza interior que me impulsa hacia adelante. Yo soy el equilibrio perfecto en todas mis emociones. Yo soy la confianza que disuelve todo miedo. Yo soy la sabiduría ancestral que fluye en mi ser. Yo soy la gratitud que transforma mi realidad. Yo soy la presencia divina en cada acción que realizo. Yo soy la esperanza que renueva mi vida. Yo soy la compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Yo soy el éxito en todo lo que emprendo. Yo soy la paz profunda que reside en mi corazón. Yo soy la energía positiva que atrae bendiciones. Yo soy el bienestar que nutre mi cuerpo y mi alma. Yo soy la claridad que disipa toda confusión. Yo soy el amor propio que me fortalece cada día. Yo soy la felicidad que nace de mi interior. Yo soy la libertad de ser auténtico en cada momento. Yo soy el poder creativo que transforma mi vida. Yo soy la expresión perfecta del amor divino. Yo soy la alegría que llena cada célula de mi cuerpo. Yo soy la paz interior que trasciende toda circunstancia. Yo soy la prosperidad ilimitada en todos los aspectos de mi vida. Yo soy la confianza en mi capacidad para crear mi realidad. Yo soy la luz que ilumina el camino de los demás. Yo soy la armonía que fluye en todas mis relaciones. Yo soy la gratitud que abre las puertas a más bendiciones. Yo soy la salud radiante que brilla desde mi interior. Yo soy la fuerza que me impulsa a superar cualquier desafío. Yo soy la claridad mental que guía mis decisiones. Yo soy la inspiración que motiva a quienes me rodean. Yo soy la abundancia que se manifiesta en cada área de mi vida. Yo soy la belleza que veo en el mundo y en mí mismo. Yo soy la transformación positiva en cada momento. Yo soy la serenidad que me permite estar en el presente. Yo soy la sabiduría divina que me guía siempre. Yo soy la compasión que une y sana. Yo soy la creatividad que se expresa libremente en mi vida. Yo soy la luz del amor y la paz que el mundo necesita. Yo soy la abundancia infinita que fluye en mi vida. Yo soy salud perfecta y bienestar absoluto. Yo soy la paz interior que me guía y me sostiene. Yo soy amor incondicional y compasión infinita. Yo soy la sabiduría divina que me ilumina y me orienta. Yo soy la fuerza y la valentía en cada momento. Yo soy la prosperidad que se manifiesta en todas mis acciones. Yo soy el éxito en cada uno de mis proyectos. Yo soy la gratitud que abre todas las puertas. Yo soy la armonía en todas mis relaciones. Yo soy la alegría que irradia desde mi ser. Yo soy la luz divina que ilumina mi camino. Yo soy la confianza y la seguridad en cada paso que doy. Yo soy la creatividad que fluye libremente en mí. Yo soy la claridad mental y la concentración en mis objetivos. Yo soy la renovación constante y el crecimiento espiritual. Yo soy la serenidad en medio de cualquier situación. Yo soy la fe inquebrantable en el bien que me rodea. Yo soy la determinación y la persistencia en todo lo que emprendo. Yo soy la apertura a nuevas oportunidades y bendiciones. Yo soy la manifestación del amor divino en acción. Yo soy la tranquilidad que envuelve mi ser y mi entorno. Yo soy la luz del conocimiento que disipa toda oscuridad. Yo soy la fe en el poder ilimitado dentro de mí. Yo soy la energía vital que me revitaliza cada día. Yo soy la compasión que transforma mi mundo. Yo soy el canal de la abundancia universal. Yo soy la comprensión que me une a los demás. Yo soy la fortaleza que supera todos los obstáculos. Yo soy la alegría que se refleja en cada momento de mi vida. Yo soy la pureza de pensamiento y de intención. Yo soy la voz de la verdad y la justicia. Yo soy la plenitud en cada aspecto de mi vida. Yo soy la paciencia que me permite crecer y florecer. Yo soy la confianza en el proceso de la vida. Yo soy la inteligencia divina que me guía en cada decisión. Yo soy la serenidad que trae soluciones perfectas. Yo soy el amor propio y la autoaceptación. Yo soy el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Yo soy la alegría que inunda mi ser y mi entorno. Yo soy la inspiración divina en cada pensamiento. Yo soy la transformación positiva en mi vida. Yo soy la generosidad que fluye desde mi corazón. Yo soy la protección divina que me rodea. Yo soy la belleza en todo lo que veo y hago. Yo soy el amor universal que une a todos. Yo soy la intuición clara y precisa. Yo soy la paz en cada respiración. Yo soy la prosperidad en cada área de mi vida. Yo soy la iluminación que disuelve toda duda. Yo soy el agradecimiento en cada experiencia. Yo soy la creatividad que se expresa libremente. Yo soy la felicidad en cada momento presente. Yo soy la valentía para enfrentar cualquier desafío. Yo soy la bondad que irradia hacia todos. Yo soy la claridad en mis propósitos y metas. Yo soy el bienestar total en cuerpo, mente y espíritu. Yo soy la expansión continua de mi conciencia. Yo soy la armonía perfecta en mi vida. Yo soy la luz divina que guía mi camino. Yo soy la serenidad que calma mi mente y mi espíritu. Yo soy la abundancia que se manifiesta en todas mis experiencias. Yo soy la fuerza interior que me impulsa hacia adelante. Yo soy el equilibrio perfecto en todas mis emociones. Yo soy la confianza que disuelve todo miedo. Yo soy la sabiduría ancestral que fluye en mi ser. Yo soy la gratitud que transforma mi realidad. Yo soy la presencia divina en cada acción que realizo. Yo soy la esperanza que renueva mi vida. Yo soy la compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Yo soy el éxito en todo lo que emprendo. Yo soy la paz profunda que reside en mi corazón. Yo soy la energía positiva que atrae bendiciones. Yo soy el bienestar que nutre mi cuerpo y mi alma. Yo soy la claridad que disipa toda confusión. Yo soy el amor propio que me fortalece cada día. Yo soy la felicidad que nace de mi interior. Yo soy la libertad de ser auténtico en cada momento. Yo soy el poder creativo que transforma mi vida. Yo soy la expresión perfecta del amor divino. Yo soy la alegría que llena cada célula de mi cuerpo. Yo soy la paz interior que trasciende toda circunstancia. Yo soy la prosperidad ilimitada en todos los aspectos de mi vida. Yo soy la confianza en mi capacidad para crear mi realidad. Yo soy la luz que ilumina el camino de los demás. Yo soy la armonía que fluye en todas mis relaciones. Yo soy la gratitud que abre las puertas a más bendiciones. Yo soy la salud radiante que brilla desde mi interior. Yo soy la fuerza que me impulsa a superar cualquier desafío. Yo soy la claridad mental que guía mis decisiones. Yo soy la inspiración que motiva a quienes me rodean. Yo soy la abundancia que se manifiesta en cada área de mi vida. Yo soy la belleza que veo en el mundo y en mí mismo. Yo soy la transformación positiva en cada momento. Yo soy la serenidad que me permite estar en el presente. Yo soy la sabiduría divina que me guía siempre. Yo soy la compasión que une y sana. Yo soy la creatividad que se expresa libremente en mi vida. Yo soy la luz del amor y la paz que el mundo necesita. Yo soy la abundancia infinita que fluye en mi vida. Yo soy salud perfecta y bienestar absoluto. Yo soy la paz interior que me guía y me sostiene. Yo soy amor incondicional y compasión infinita. Yo soy la sabiduría divina que me ilumina y me orienta. Yo soy la fuerza y la valentía en cada momento. Yo soy la prosperidad que se manifiesta en todas mis acciones. Yo soy el éxito en cada uno de mis proyectos. Yo soy la gratitud que abre todas las puertas. Yo soy la armonía en todas mis relaciones. Yo soy la alegría que irradia desde mi ser. Yo soy la luz divina que ilumina mi camino. Yo soy la confianza y la seguridad en cada paso que doy. Yo soy la creatividad que fluye libremente en mí. Yo soy la claridad mental y la concentración en mis objetivos. Yo soy la renovación constante y el crecimiento espiritual. Yo soy la serenidad en medio de cualquier situación. Yo soy la fe inquebrantable en el bien que me rodea. Yo soy la determinación y la persistencia en todo lo que emprendo. Yo soy la apertura a nuevas oportunidades y bendiciones. Yo soy la manifestación del amor divino en acción. Yo soy la tranquilidad que envuelve mi ser y mi entorno. Yo soy la luz del conocimiento que disipa toda oscuridad. Yo soy la fe en el poder ilimitado dentro de mí. Yo soy la energía vital que me revitaliza cada día. Yo soy la compasión que transforma mi mundo. Yo soy el canal de la abundancia universal. Yo soy la comprensión que me une a los demás. Yo soy la fortaleza que supera todos los obstáculos. Yo soy la alegría que se refleja en cada momento de mi vida. Yo soy la pureza de pensamiento y de intención. Yo soy la voz de la verdad y la justicia. Yo soy la plenitud en cada aspecto de mi vida. Yo soy la paciencia que me permite crecer y florecer. Yo soy la confianza en el proceso de la vida. Yo soy la inteligencia divina que me guía en cada decisión. Yo soy la serenidad que trae soluciones perfectas. Yo soy el amor propio y la autoaceptación. Yo soy el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Yo soy la alegría que inunda mi ser y mi entorno. Yo soy la inspiración divina en cada pensamiento. Yo soy la transformación positiva. Yo soy la generosidad que fluye desde mi corazón. Yo soy la protección divina que me rodea. Yo soy la belleza en todo lo que veo y hago. Yo soy el amor universal que une a todos. Yo soy la intuición clara y precisa. Yo soy la paz en cada respiración. Yo soy la prosperidad en cada área de mi vida. Yo soy la iluminación que disuelve toda duda. Yo soy el agradecimiento en cada experiencia. Yo soy la creatividad que se expresa libremente. Yo soy la felicidad en cada momento presente. Yo soy la valentía para enfrentar cualquier desafío. Yo soy la bondad que irradia hacia todos. Yo soy la claridad en mis propósitos y metas. Yo soy el bienestar total en cuerpo, mente y espíritu. Yo soy la luz divina que guía mi camino. Yo soy la serenidad que calma mi mente. Y mi espíritu. Yo soy la abundancia que se manifiesta en todas mis experiencias. Yo soy la fuerza interior que me impulsa hacia adelante. Yo soy el equilibrio perfecto en todas mis emociones. Yo soy la confianza que disuelve todo miedo. Yo soy la sabiduría ancestral que fluye en mi ser. Yo soy la gratitud que transforma mi realidad. Yo soy la presencia divina en cada acción que realizo. Yo soy la esperanza que renueva mi vida. Yo soy la compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Yo soy el éxito en todo lo que emprendo. Yo soy la paz profunda que reside en mi corazón. Yo soy la energía positiva que atrae bendiciones. Yo soy el bienestar que nutre mi cuerpo y mi alma. Yo soy la claridad que disipa toda confusión. Yo soy el amor propio que me fortalece cada día. Yo soy la felicidad que nace de mi interior. Yo soy la libertad de ser auténtico en cada momento. Yo soy el poder creativo que transforma mi vida. Yo soy la expresión perfecta del amor divino. Yo soy la alegría que llena cada célula de mi cuerpo. Yo soy la paz interior que trasciende toda circunstancia. Yo soy la prosperidad ilimitada en todos los aspectos de mi vida. Yo soy la confianza en mi capacidad para crear mi realidad. Yo soy la luz que ilumina el camino de los demás. Yo soy la armonía que fluye en todas mis relaciones. Yo soy la gratitud que abre las puertas a más bendiciones. Yo soy la salud radiante que brilla desde mi interior. Yo soy la fuerza que me impulsa a superar cualquier desafío. Yo soy la claridad mental que guía mis decisiones. Yo soy la inspiración que motiva a quienes me rodean. Yo soy la abundancia que se manifiesta en cada área de mi vida. Yo soy la belleza que veo en el mundo y en mí mismo. Yo soy la transformación positiva en cada momento. Yo soy la serenidad que me permite estar en el presente. Yo soy la sabiduría divina que me guía siempre. Yo soy la compasión que une y sana. Yo soy la creatividad que se expresa libremente en mi vida. Yo soy la luz del amor y la paz que el mundo necesita. Yo soy la luz del amor y la paz. Gracias.